El año pasado la misma... Ahora, lo que sí Diego era responsable es de todo lo que fue construyendo y destruyendo en su vida. Porque hoy hablaba Nancy de los audios y me gustaría que entres ahí. Porque, digo, Diego construía y destruía. ¿Puedo decir algo? Diego formaba una amistad y después le exigía... ¿Me puedo ir? ¿Me puedo ir? Porque no me copó que hayan cambiado el tema cuando yo empecé a hablar de lo que pienso. Y la verdad me siento que me faltaron el respeto. ¿Sentiste eso, Dippy? Sí, porque... No, ¿sabés qué pasa? Que la idea era dialogar y entraste en un monólogo... No, no, entiendo por dónde viene y entiendo por dónde es. Ustedes, pero cero que ver, ¿eh? Ustedes son todos trabajadores. Pero no... ¿Sabés qué? Cuando empecé a hablar y me quisiste parar un montón de veces... Y no tengo nada con vos, ¿sabés? Que te respeto un montón y tengo un aprecio. Sí, pero no me gusta que me inviten y que cuando empiece a hablar de algo, como quizás no les sirve... No, Dippy, para... No es que no sirve, quizás molesta, me cambien... Y vos sabés que tengo la mejor... Amo a América. América fue el primer canal de televisión que yo pisé. Pero te digo algo. Quiero mucho a todos los que están acá. A un montón. Pero no te psicopatés. A ver, vos pensás que es por algo político. Chico, está a la vista, pero de corazón. Pero ¿por qué pensás que es algo político? Te lo acabo de escribir. Sí, me lo estás escribiendo. Yo te estaba tratando de explicar, pero no puedo estar al aire explicando. Perdona, Marce, porque la interrupción fue mía. Entonces la pregunta que te hago es esta. ¿No fue con afán de cortarte lo que vos estabas diciendo? Perfecto. Simplemente es que... Pero yo no me siento cómodo. No, está perfecto. Estás en todo tu derecho, si querés ir del programa. Lo único que quiero decir es que si realmente le molestó a alguien del canal lo que yo hablo... Ah, no, no, no. O lo que sea, lo siento mucho. Mirá, Dippy, no estés ahí. Yo soy esto. Cambiamos de tema siempre. Chicos, soy esto. Soy esto que ven. No tengo otro discurso. Yo no armo un relato. Es mi vida. Pero, Marce, yo te digo a vos algo que te lo quiero decir hace un montón. Hemos tenido miles de kilómetros nosotros. Pero sos la persona más laburadora que yo he conocido en mi vida, en este medio. Y te digo algo, vos sos una laburante, por eso, por respeto a vos, yo me voy a levantar y me voy a ir. ¿Sabés por qué? Porque te respeto y te quiero un montón y sos una buena mina. Pero, a ver... Nancy, con vos lo mismo. Fuiste la primera persona que te hiciste una nota. No, chico, pero ya me siento incómodo, te juro. No, yo estoy incómodo. A ver, personas... Chicos, me permiten, por favor, porque estoy acá y me parece bien. Y, ¿sabés qué? Te agradezco tu sensatez. Y que vayas de frente como cuando entraste acá. Y como te conocemos. Dippy va de frente. Total, yo quiero... Ahora, no, no, me termina... Permítime. La interrupción fue simplemente porque me sentía afuera y sentía que estabas haciendo un monólogo en el que, digo, para la entrevista, para lo que uno convoca un invitado, me sentía completamente afuera. Vos me preguntaste a mí qué opinaba de esto, de esto y de esto, y yo te lo planeé y listo. Está perfecto, está perfecto. Pero no veas fantasmas, ¿sabés por qué? No, no. Porque no ocurrió nada extraño. No, está perfecto. Quizás también ver fantasmas es una equivocación. Ya no me siento cómodo. Lo veo perfecto. Podés disponer. Les agradezco mucho. Si les falta el respeto... A mí tampoco me puso cómodo que le escribías a Marcela. No, yo a ella le pregunté y le dije lo que yo pensaba. Me preguntó, yo le traté de explicar que nada que ver que... A ver. No quiero faltarles el respeto en lo que menos quiero. A mí no me puso televisión y nosotros, si vos ves el programa seguido, nosotros cambiamos mucho de tema. Es más, muchas veces tenemos que hacer... Te quiero, te quiero, Marce, pero me siento, me siento incómodo. La verdad, me molesta que... Te lo respeto. Te pido disculpas si te hicimos sentir incómodo. No, 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 ¿qué me van a pedir disculpas a ustedes? Estás loco. ¿Cómo me van a pedir disculpas? No, pero la verdad que... Me siento incómodo. Está bien. Y me siento incómodo por no poder decir lo que pienso, que para eso me trajero. Dipi, está perfecto y me encanta que tenga la frontalidad para decirlo. Gracias. Pasó Dipi por Fantino a la tarde. Pasó Dipi por Fantino a la tarde.